Este viernes 24, no te puedes perder, la noche crema con poco de la barra, tu no te puedes perder, este viernes 24 es una noche de lente, original es Mar del Perú, y dale un poco de la barra. Vamos, en el game, vamos a salir campeones, juntos iremos a la libertad.